Y me doy gracias por que ha influido en mi vida que nada es imposible, no hay reglas, no hay leyes que puedan decirme no o no puedo. Ha sido un equilibrio en mi vida para seguir avanzando. Lo mismo que como les digo, cada uno de mis hermanos siempre tiene una función en mi vida de lo que he podido ser y seguir siendo. Gracias.